¿Qué pasa si el mayor Antauro se levanta en el andahuayla contra el gobierno corrupto de Toledo? ¿Hay una sentencia pendiente? No, primero que nada, escuchen bien. El mayor Antauro se levanta en andahuayla contra el gobierno corrupto de Toledo. Y hoy sabemos que hay dos extradiciones, una por el delito de corrupción. Es decir, el argumento y fundamento de Antauro tiene vigencia, cobra vigencia. Entonces, el gobierno y el Estado peruano, todos los peruanos, tenemos que exigir la libertad mayor. ¿Cómo está, doctora Urobro? Estamos en vivo para ATV Más. Una consulta, usted como abogada de Antauro Humala, ¿cuál es el motivo por lo que ha venido aquí a la presidencia del Consejo de Ministros? ¿Tiene que ver algo con el indulto del señor Humala? No, señorita. El indulto se pide en el Ministerio de Justicia. No he venido por eso. ¿Cuál es el motivo, entonces, doctora? ¿Cuál es el motivo de su visita? No, no, es otra gestión. No tiene nada que ver. ¿Va a conversar con el premier Bellido, con el presidente de la República? No tiene que ver con la libertad del mayor Antauro. Yo le voy a explicar... No, yo, en el caso de que el mayor pidiera una libertad, a usted se le va a llegar el documento. No se preocupe. ¿Tiene nombre como abogada personal o viene por los enocaceristas al nombre de ellos para conversar con el premier? No, yo vengo a hacer una gestión que después se les explicará a ustedes si es de ídole personal o profesional para el mayor Antauro. ¿Es un documento dirigido al jefe de gabinete Guido Bellido lo que ha dejado? Señores, ya le he dicho. Si se deja algún documento aquí, oficialmente, se les va a entregar a toda la prensa. Se les va a entregar en manos propias, como lo hago siempre, para que se informe. Ahora, la señora Dina Boluarte, hoy ministra, había comentado en algún momento, abogada, que para ella el tema de la liberación de Antauro era un tema zanjado. No se lo iba a indultar durante estos cinco años. Y eso causó una controversia en Perú, Libre. ¿Usted está de acuerdo con la señora Boluarte o está de acuerdo con la señora? Bueno, mire, primero que nada, quien habló de la liberación de Antauro vía indulto fue el presidente Pedro Castillo cuando era candidato. En ningún momento la defensa del señor Antauro Mala o Antauro ha pedido el indulto. ¿Y ahora van a pedir que cumpla esta promesa de campaña, doctora? Creo, creo, que todo gobierno y el pueblo peruano le debe a Antauro su libertad. Porque Antauro fue el primero que levantó las banderas defendiendo al Perú de toda la mafia de corrupción que existía. ¿No van a pedir que el presidente cumpla su palabra? Doctora, ¿están pidiendo que el presidente cumpla su palabra, cumpla su promesa de campaña de liberar a Antauro Humano? Si el señor Pedro Castillo, presidente de la República, ha pedido, ha dicho que va a darle la liberación vía indulto, es el presidente Castillo que tendría que cumplir. Debería cumplirlo. Nosotros, si creemos que es importante e imprescindible presentar el indulto, lo haremos. La defensa del mayor Antauro está evaluando esa posibilidad. ¿Pero ya ayer el premier Guido Bellido ha descartado de que vaya a haber algún tipo de indulto a Antauro Humano? No, no, señorita. Creo que ustedes no ven bien la prensa, no ven bien los medios de comunicación. Ayer lo que ha dicho el señor Guido Bellido es que no se otorgará indulto a terroristas. He ha sido claro. Antauro Humano no está por terrorismo. Antauro Humano está por rebelión. ¿Ustedes no tienen la esperanza, digamos, de que efectivamente sea indultado por el presidente Pedro Castillo? No, nosotros haremos lo necesario, las acciones legales que fueran pertinentes para obtener la libertad del mayor Antauro. ¿Cuáles son esas acciones legales que van a tomar? Porque ya vemos que está llegando a presidencia del Consejo de Ministros con documentos. No, 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 no. La gestión que vengo a hacer ahora es otra gestión. No, no, no sabe. ¿Qué tipo de gestión está haciendo? Mire, les explicaré algo. Si la acción que se hace por el mayor Antauro, si la acción que se hiciera por el mayor Antauro es oficial, les entregaremos copia del documento. ¿Ya? No tenemos, no, no, no tenemos, hoy día no tenemos ninguna gestión del mayor Antauro. Cuando sea oficial alguna petición, se les hará llegar a ustedes, señor. Nosotros, nosotros, la defensa del mayor Antauro, somos muy respetuosos de ustedes. ¿Van ustedes a presentar una petición formalmente para un indulto? No, primero que nada, hoy día, estamos evaluando una libertad por redención de pena por el trabajo. Estamos evaluando, ¿no? Estamos evaluando ese Santelimpe. El mayor Antauro tiene 16 años, 7 meses, más los 3 años que viene rendimiento por trabajo en el penal, serían más de 19 años. De la pena cumplida, no. Esa libertad por redención, el mayor ya debería más bien estar afuera, porque son 19 años y un poco más de lo que ya habrían redimido entre reclusión y redención. Y aprovechando las cámaras, ¿cuál sería su solicitud al presidente de la República? Mire, nosotros vamos tranquilamente evaluando escenarios. Vamos a pedir la libertad por redención de pena por el trabajo. Es decir, como tiene 19...